Empeño, tenacidad, entrega y compañerismo reinaron en la segunda Olimpiada Deportiva Conalep realizada en la ciudad de Morelia, Michoacán, donde participaron más de 400 alumnas y alumnos de 17 entidades de la República, en las disciplinas de fútbol, baloncesto, voleibol y atletismo. Los ganadores recibieron trofeos de manos del secretario general del Conalep, Roger Armando Frías Frías, y de la directora del Conalep Estatal Michoacán, Chichi Erandi Becerra Moreno, así como de otros funcionarios. El primer lugar en baloncesto femenil fue para Michoacán, el segundo para el Distrito Federal y el tercero para el Estado de México. En el baloncesto varonil, Michoacán ocupó el primer lugar, Sinaloa el segundo y Chihuahua el tercer puesto. En la disciplina de fútbol femenil, Coahuila obtuvo el primer lugar, el segundo puesto fue para el Distrito Federal y el tercer lugar para el Estado de México. En el fútbol varonil, Michoacán obtuvo el primer lugar, Chihuahua ocupó el segundo puesto y Chiapas logró el tercero. En voleibol femenil, Oaxaca ganó por segunda ocasión el primer lugar, Guanajuato el segundo y el Distrito Federal el tercer sitio. En voleibol varonil, Chihuahua obtuvo el primer sitio, Michoacán el segundo y Nuevo León el tercer puesto. En la carrera de atletismo de cinco kilómetros, Normangélica Chávez de Guanajuato, Evanereida Banda Orozco de Chihuahua y Gladys Yolanda Orozco Guajardo de Oaxaca obtuvieron los tres primeros lugares respectivamente. Y en la categoría varonil, Brian Josué Serrano Villegas de Guanajuato obtuvo el primer lugar, seguido de Fernando Pérez Espinoza de Nuevo León y Omar Ulises González Moris de Chihuahua. En la ceremonia de clausura, el secretario general del sistema CONALEP, Roger Armando Frías Frías, dirigió un mensaje a los organizadores y participantes de la Olimpiada en representación de la directora general del sistema, Candita Victoria Gil Jiménez. Muchas felicidades a los equipos, a las y los esportistas ganadores que portan con orgullo sus medallas conquistadas con méritos y sacrificios. Gracias al gobierno del estado de Michoacán por recibirnos gentilmente y brindarnos su respaldo para que este certamen fuera un verdadero éxito como el anterior. Por su parte, la directora del CONALEP Michoacán, Tzitzi Erándy Becerra Moreno, expresó su emoción por haber sido seleccionados como sede de tan importante evento y agregó. Todos mostraron lo mejor de ustedes, dejaron sudor, sangre, lágrimas, esfuerzo, pero mucho amor en cada una de las canchas. Muchísimas gracias también a los organizadores, colaboradores y a los árbitros por su destacada participación.